Ahí va la Paola de Recia a reventar cohetes, dice. Enseñá los cohetes. ¿No le tenés miedo, verdad? No. ¿Y qué un cohetes va a hacer? Ahí lleva pólvora. Uy, le digo. Ese sí es grueso. Es de los 10,35. Dos coras valían. ¿Y qué no iba a reventar? No, no, no. Pero le enteré las manos. Las manos. No, que por salir huyendo va a caer. No, porque la va a echar aquí. Ah, sí, así, sí. No, allá te lo hagan. ¿Qué vas a tirar para acá? Y esto se me mata, grudo. Bueno, pues Pau, ¿no andes reventando las cosas usted? ¿Peligioso? Ya sé. Te envuelve la mano. Te voy a pegar. ¿Qué haces, amor? ¿Y qué tal agarra para acá? No, dale, allá arriba explota un gran muartero enfrente de mí. Me tío Gaby, la tía Lila, me tío Juan. Después nadie quería que se aventara el cuento en la ala. Es que yo iba a ver un lugar allí. Se van. Se van, mejor les dijo que se van. Se fueron los hipotes. Es que fue la tía Lila. ¿Y qué apoyas están haciendo? El caro le llamó. No, el caro le llamó. Mira dónde está. Y el caro le llamó. Esta bola no avisa. No, el caro. Ni le dio juego. Ahí va a agarrar el juego el monte, vos. Allá, una piedra anda a montarlo. ¡Pé! Pao, pues. Pao. Pao. Ni va a que está ya el rollo y le está andando en la poba. Pao. Pao. Ya no pa' bola. Reventa ese. Ese sí está grande. Tíralo lejos. Es muy aquí. Mauda. Lo va a reventar el oído. ¡Ay, no! ¡Ay! 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 No vamos a ir. Va, pues. Va, ahorita vamos en la de Ipiaba. ¡Ay! ¡Ay! Se va a morir. Se va a morir. ¡Igual, disfrúrate! ¡Ay! ¡Igual, a la que hay diez! Es más que le mojaste, Italia. ¿Qué haces? Después. Se te va a morir. Pero eso se hizo. Pero eso... para poner las sorpresas aquí levanta la mano levanta la mano como que está ahogando levanta la mano 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 ¡Gracias! ¡Gracias!